...en el ayuntamiento de Matamoros... ¿Ven que si quieren hablar conmigo? ¿Qué opinión le quieren hacer? Mire, eso pasó en los últimos dos días y como les repito, yo he estado en Matamoros, he andado aquí he andado viendo todos los detalles que se viven aquí de manera cotidiana sin embargo sí estoy enterado de que hay varios municipios, incluyendo la UAT que se les ha entregado por parte de la Autoridad Superior del Estado un pliego de observaciones por montos que la verdad sí son bastante altos entiendo en el caso de la UAT anda cerca de los mil millones de pesos de observaciones no quiere decir, muchachos, por favor digo, yo sé que todos son profesionales pero no quiere decir que haya un quebranto o que ya se haya determinado una responsabilidad administrativa o de otro tipo eso no quiere decir quiere decir que la Autoridad Superior le entregó entiendo a la UAT al municipio de Nuevo Laredo, a Matamoros un pliego de observaciones que tienen 15 días hábiles para poder contestar podrían solventarse todas las observaciones o podrían quedar algunas pendientes algunas requerirán de algún tipo de reintegro otras serán una multa administrativa eso hay que esperar unos 15 días hábiles para conocerlo por lo pronto sí es correcto entiendo que en estos últimos días lunes y martes han notificado ese pliego de observaciones a quien corresponde son muy buenas tus preguntas Rogelio pero no tengo los datos ahorita exactos entiendo que en el caso de Matamoros están hablando de observaciones por mil trescientos millones de pesos aproximadamente en el caso de Nuevo Laredo también anda igual que la UAT como en novecientos millones Diputado, cuando hay ese tipo de observaciones viene aparejado a una investigación de la Federación o del Congreso para verificar por su cuenta que ese quebranto no sea más grave de lo que pudieran responderle Mira, y se los dije hace algunos días no a ustedes, a otra persona que me entrevistó a ver, todos son inocentes hasta que se les compruebe que son culpables yo ni siquiera me gusta hablar de un tema que está en curso vamos a esperar, a lo mejor los municipios y la misma universidad solventan todo hay temas ahí por ejemplo que no documentaron bien las nóminas pues que seguramente si pagaron las nóminas nada más que no las documentaron bien por usos y costumbres del pasado lo que le está diciendo es oye, tienes que entregar bien la documentación y si queda satisfacción de la Auditoría Superior del Estado entonces pues van a ir solventando las cosas entonces vamos a esperar los quince días con paciencia lo importante es de que ya se los había adelantado las auditorías y el plan anal de la auditoría va en serio ¿esto es del ejercicio se corta a dos mil dieciséis? dos mil catorce dos mil dieciséis digo, no en todos los casos ¿y son nada más Laredo y Matamor? son los que trae ahorita como te repito están entregando yo no ando entregando Rogelio los citatorios ¿eso quedó? pues sí, pero no en tiempo real son los que quedaron pendientes ¿no? que se habían entregado que venían de manera positiva y no las pudieron regresar sí, pues es parte del plan anual y no nada más son esos municipios o sea, ni siquiera por favor piensen que es un tema focalizado eso todo OPDES universidades politécnicas tecnológicas municipios todo con mapas todo ¿eso incluye investigar también la cuenta del estado del sexenio pasado? no, tendría que preguntarle al auditor porque tienen un plan anual y lo van desahogando no sé si están ahí pero sí, sí incluye eso claro gracias